Música Música Si es tiempo de hacer morir Yo no te voy a montar Música Música No bastas un día de luna Porque regresa en mi corazón Despierta tanto a mi y desmadre ya Te luce mi camisa de brillar Yo quiero a ti adonir en esta cama Con los días y las noches de tus manos Ay, ay que tú Tú no estás de lo que no perdías Tanto nos viene, ay no te lo esperes No quiere a pesar que no existirás Ay, ay que tú 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 no quieres vivir, no te lo esperes En la cama Sé que nos viene, en la cama Ni siquiera que me dé Hagamos esta historia, no vamos a seguir tu vida Tu vida me cambia Tu, no puedes ser que yo me diría 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!